El colombiano Fernando Gaviria logró este martes su segunda etapa en el Tour de France al imponerse en un ajustado sprint en el cuarto día de la carrera, que sigue teniendo como líder al belga Greg Van Avermaet. Para ese logro, fue clave el papel del argentino Maximiliano Ricese. Gaviria, que a los 23 años corre su primer Tour, ganó en la amplia recta final de la etapa que terminó en Sarso, después de 195 kilómetros, ante el eslovaco Peter Sagan y el alemán André Grappel, que llegaron con él en cabeza, fue una victoria muy difícil. No tuvimos tanta ayuda para controlar a los escapados, expresó el colombiano del Quick-Step, que se había impuesto en la primera etapa de la carrera, en Fontenay-le-Comte. Mirá también Tour de Francia, el belga Van Avermaet se benefició de la competencia por equipos, el equipo debió trabajar duro. Sabíamos que Sagan es el mejor corredor del pelotón, tiene un nivel muy fuerte, añadió Gaviria. Una caída en el arranque de la recta final, que afectó entre otros al español Mikel Landa y al colombiano Rigoberto Urán, puso suspenso en la caza del Quick-Step a los escapados. Sin embargo, el equipo belga impuso ritmo con el argentino Maximiliano Richese, que sostuvo a un Gaviria que luego marcó la pauta con su potencia. Mirá también qué dice el ciclista Nahar sobre su control antidoping positivo, hice un buen sprint. No es una pena perder contra Gaviria, expresó al respecto Eipel. Por lo pronto, Van Avermaet sigue liderando con el mismo tiempo de su compañero en BMC, el estadounidense Teichy Van Garderen, mientras que el británico Jeren, Thomas, del Sky, es tercero. El Tour seguirá este miércoles con la quinta etapa, un recorrido de 204,5 kilómetros entre el Oriente y Kimper, en la Bretaña francesa, fuente de PA. ¡Suscríbete al canal! Gracias.